Y ante esto, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, se proyecta con optimismo hacia esta nueva edición de la Feria Nacional Potosí. Hoy lo que nosotros tratamos de hacer es que San Luis Potosí luzca, San Luis Potosí tenga más visitantes. El año pasado tuvimos cuatro millones de visitas, hoy queremos llegar a los cinco millones de visitas. Son cinco millones de personas que vienen a gastar, que vienen a derramar al estado. Esto le va bien a los hoteleros, a los taxistas, a toda la gente que trabaja, meseros, barban, toda la gente que depende de los comercios. A todas les va bien con la Feria Potosí. Y hoy vamos a trabajar para que la feria sea mejor que la del año pasado, que esté a la altura de Aguascalientes, incluso mejor que Aguascalientes. Y bueno, eso va a ser un gran logro, no del gobierno nada más, de la misma población y de las exigencias de las nuevas generaciones.